Bienvenidos a todos nuevamente a esta sección del panel de Mercado Global Colombiano. Primero que todo, pues agradecer a todos los asistentes de las diferentes sociedades comisionistas de bolsa que en este momento nos acompañan, que hoy tienen pues un canal electrónico de e-trading para todos los inversionistas acá en Colombia para poder acceder al mercado accionario. Primero que todo y antes de empezar quisiera contextualizar a las personas que nos están viendo en vivo y en directo. Pues hay muchas personas que seguramente no conocen mucho sobre el mundo de las inversiones, sobre la bolsa en particular y quisiéramos de pronto ponerlos en contexto antes de entrar en esta discusión. Primero que todo, comentarles que el mercado global colombiano particularmente es un sistema de cotización de valores extranjeros que permite a los inversionistas poder invertir en valores extranjeros, ¿sí? Básicamente, personas naturales ubicadas acá en Colombia, cualquier inversionista a través de su sociedad comisionista de bolsa local podrá invertir en cualquiera de sus valores internacionales. Entonces, eso es un tema bien, bien importante. Por otro lado, la oferta disponible en el mercado global colombiano es muy amplia. Vemos que hay muchas opciones de inversión, particularmente el mercado global funciona, donde podemos crosslistar valores internacionales en la bolsa colombiana. La superintendencia financiera de Colombia tiene unas bolsas reconocidas, aquí se pueden listar acciones de la bolsa de Nueva York, de la bolsa de Nasdaq, tenemos posibilidad de poder provistar valores de las bolsas de Euronext. Entonces, digamos que la oferta de productos que tenemos y de opciones de inversión es muy amplia y en un momento, ya cuando empecemos con la discusión, pues les vamos a contar un poco de qué trata. Y dos temas particulares, solo para ponerlo sobre la mesa, el acceso al mercado global colombiano es, digamos, que un acceso directo en la infraestructura del mercado de capitales colombianos, eso da mucha seguridad. Hay básicamente un canal que pone a disposición la bolsa a través de las sociedades comisionistas de bolsa en Colombia para que puedan acceder. Se negocian pesos colombianos, no hay que abrir cuentas en el exterior ni nada por el estilo, es un acuerdo de confianza que hay interno con las comisionistas de bolsa. Y hay una seguridad importante porque las acciones o las unidades que se están negociando quedan custodiadas en el depósito centralizado de valores en Colombia. Es un tema que es bien, bien importante. Por otro lado, quisiera comentarles la oferta de productos que tenemos. Posiblemente ustedes van a poder ver o están viendo en línea las diferentes opciones de inversión que tenemos. Entonces, particularmente en lo que tiene que ver con el mercado accionario, pues aquí ustedes ven unos ejemplos de algunas de las acciones que ya vamos a hablar sobre ellas, que son bien relevantes, una de las empresas más importantes en el mercado de Estados Unidos, sector de tecnologías, sector financiero, sector de energía, farmacéuticas. Hay, digamos que de todos tipos de sectores, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos una gama de productos que son ya llamados ETFs, que ya vamos a hablar sobre estos, que puntualmente pues nos ofrecen una diversificación completa a diferentes sectores, países, economías. Y eso es bien, digamos que bien relevante. Ya vamos a ver cuáles son esos tipos de ETFs que tenemos. Quisiera terminar con unas cifras, particularmente, para que veamos un poco la evolución que ha tenido, digamos que este producto de mercado global colombiano. Dos, particularmente, el número de inversionistas a partir de 2021, más o menos, hizo un relanzamiento de este mercado acá en la bolsa. Y puntualmente lo que hemos visto es que más o menos en 2021 habían aproximadamente 1.700 inversionistas negociando en el mercado. El año pasado terminamos en aproximadamente 21.000. Y vamos muy bien este 2023. Es muy posible que terminemos en un número aproximadamente en 28.000 inversionistas. Y eso digamos que hemos mostrado el interés que tienen las personas naturales en este segmento de mercado. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar el panel. Vamos a iniciar con Carlos desde Global Securities. Vamos a iniciar desde las bases, que es el ABC del mercado global colombiano, ¿cierto? Entonces, las personas que nos están escuchando puntualmente quieren saber qué opciones de inversión hay. Y hay uno muy importante que son las acciones. Entonces, Carlos, ¿puedes contarnos brevemente qué son las acciones, qué derechos confieren a los inversionistas cuando uno compra acciones, cuáles son esos beneficios para invertir en acciones? Buenas tardes. Bueno, básicamente una acción, y podemos contarle a los inversionistas, es tener una participación de una compañía. Lo que le ofrece la posibilidad al inversionista es de acceder a esa participación y prácticamente ser un socio de la compañía en la que está invirtiendo. Eso es muy positivo porque, evidentemente, tras los distintos análisis que uno puede hacer, puede buscar opciones de inversión muy atractivas, empezando desde el punto de vista sectorial o compañías que tienen un potencial muy interesante de crecimiento, de rentabilidad, que han tenido una historia atractiva de crecimiento y de los distintos países de las cooperaciones. Y, adicionalmente, pues, si es una perspectiva de crecimiento, y es, pues, es interesante que también se va a beneficiar otra vez la valorización de sus precios de la acción y, adicionalmente, de los movimientos, por lo más que la repartición de una posibilidad de que los participantes puedan llegar, de acuerdo, pues, a su funcionamiento. Entonces, básicamente definido como la posibilidad que tiene el nuevo color de acceder a todas nuestras compañías, sobre todo, pues, es muy importante también, a la economía, por unidad, por unidad, por unidad, por unidad, por un lado, una reunición muy importante en una compañía, entre nuevos sectores, que nos vemos en el casal y tradicionalmente, que no tenemos, que no tenemos, que en el mercado local, y sobre todo, que en las empresas, y en las empresas de gobierno, que tenemos que utilizar, en el tas deounidrato, y que, por unidad, ni técnica, que nos tenemos, es unidad, y el de la industria, 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 Bueno, también tardará que después contamos sobre el servicio de las acciones. Gracias Nicolás y buenas tardes para todos y por la indicación. Y probablemente llegaría a lo que están mencionando también las acciones. Gracias. 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 la compañía también digamos que esta compañía Y por otro lado, desde la volatilidad, pues va a ver las viviendas también. Nosotros estamos hablando de la volatilidad, y nosotros estamos hablando de que es variable, y por la formación de la profesión, pues ya tenemos que ser variable. Entonces, quiero hablar un poco, entonces, quiero hablar un poco desde la vela sexta, un poco desde la vela sexta, un poco desde la vela sexta que se puede realizar, con las herramientas que nos puedas comentar. Hola, Nicolás, y hola a todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo quisiera partir con la premisa más importante de la inversión que se llama, o que dice, no poner todos los huevos en la misma canasta. Y puntualmente lo que esto dice es que el mercado global colombiano está permitiendo que todos los inversionistas y administradores de Puntafoyo puedan diversificar sus estrategias, accediendo a nuevos emisores, accediendo a diferentes sitios o canastas diversificadas, que tienen algún enfoque sectorial, y que permiten generar estrategias totalmente diferentes. Vemos ahí clave el tema de la diversificación. Por otro lado, Nicolás ahorita lo decía, el tema del pago de viviendos se convierte en una herramienta clave, y clave para aquellos inversionistas que les gusta el interés compuesto, y es esos rendimientos que estoy recibiendo, cómo lo reinvierto, y cómo genero más ingresos sobre las inversiones que estoy realizando. Esos serían, para mí, los dos principales. Ya detrás de eso, pues, estaría para aquel inversionista mucho más estructural, aprovechar la oportunidad de poder acceder a emisores de primer nivel a nivel global, pues, poder invertir en una empresa que tenga una trayectoria en reconocimiento, y claramente buscar oportunidades de crecimiento basadas en los proyectos que tienen estas empresas. Perfecto. Yo quisiera preguntarle a Camilo, desde Crédit, por un poco, digamos que el mercado accionario, el mercado global colombiano, lo mostramos hace un momento, pues, hay empresas, digamos que, de diferentes sectores, digamos, algunas de las tecnologías, algunas de las farmacéuticas, algunas de las sectores financieras, entre otras. ¿Qué elementos un inversionista que quiere empezar a invertir, o de pronto los que ya tienen experiencia, qué elementos uno debe tener en cuenta a la hora de escoger una acción, o qué elementos debería tener en cuenta para poder, digamos, invertir en este tipo de valor. Efecto, gracias, Nicolás, y gracias a la bolsa por mi invitación a este evento. Sobre los factores que se debe considerar por parte de una inversión, y que se debe hacer por una acción, creo que los podemos catalogar en dos grandes grupos. El primero es el entorno que está atravesando la economía o los mercados a nivel internacional que permitan derivar, perdón, en algunas decisiones de inversión que sean acordes de ese ambiente. Si la economía está creciendo muy bien, posicionarse en acciones que se puedan beneficiar precisamente de esa situación. También revisar el sector en el que esa compañía se desempeña, si es tecnología, si es el sector financiero, si es el de consumo, si es el industrial, si es el de salud, que todos estos son los sectores que están presentes en ese momento en el mercado global colombiano. Ese es como primer factor de selección a la hora de escoger una acción en un portaporte. El segundo es propiamente la compañía que se está considerando, más allá del nombre que pueda tener esa empresa, mirar qué estilo tiene a la hora de realizar su actividad económica, cuál es su efectividad a la hora de desempeñar esta actividad económica, cómo han sido sus resultados, y cómo esos resultados pueden terminar desempeñándose en ese primer factor que comenté, que era el ambiente en el que estaba cursando la economía o los mercados internacionales. Bueno, gracias Camilo. Entonces, este es un primer bloque en el que digamos que tratamos las opciones de inversión a través del mercado de acciones en el mercado global colombiano. Ahora quisiera hablar de otro, digamos que otro tipo de inversión, que son los ETFs. Decíamos al principio que el mercado global colombiano permite negociar acciones ETFs, que tienen, digamos, disposición a tanto sector de renta variable como renta fija. Vamos a ver un poco sobre eso. Y el ETF se ha vuelto, tanto en el mercado local colombiano como en el mercado internacional, es una opción bien importante. Ha venido creciendo los activos bajo administración en este tipo de vehículos. Yo quisiera, en este caso, hablar un poco con Catherine, desde Corredores de Vivienda, si nos puede contar un poco y explicar a las personas que nos están escuchando qué son los ETFs, qué significa ETF y cómo son los beneficios por generar los ETFs a los inversiones. Gracias, Nicolás, y buenas tardes para todos. Bueno, un inversionista se puede exponer a los mercados de capitales, sea invirtiendo directamente, como es el caso de lo que acaban de mencionar, en las acciones, o haciéndolo a través de fondos de inversión. Los ETFs realmente son eso, fondos de inversión, pero fondos de inversión con una particularidad, y es que cotizan en las bolsas de valores de una forma muy similar a como cotizan las acciones. Y eso permite que el acceso a estos fondos de inversión sea de una forma supremamente sencilla. Estos fondos de inversión en particular, los ETFs, pues replican el comportamiento de unos índices que a su vez están compuestos por una canasta de activos subyacentes. Así que el fondo de inversión termina reflejando el comportamiento de esa canasta de activos que está representando. Ejemplo, existe en el mercado global colombiano un ETF que replica el comportamiento del Standard & Poor's, que es el índice, pues, más representativo a nivel global en términos de las acciones, y un inversionista puede acceder a este ETF de una forma muy sencilla, comprando un solo activo. Esos son dos fondos de inversión representados a través de los ETFs. Perfecto, Katherine. Entonces, sí, digamos que en términos generales, como lo decías, para el inversionista, y a pie por así llamarlo, el ETF se convierte en una opción bien importante de diversificación. Con una sola operación yo estoy de alguna manera invirtiendo en una canasta de activos donde podría estar expuesto tanto a valores de renta variable como renta fija, con fondos de alguna manera que, por ejemplo, tiene empresas de diferentes sectores, en algunos casos también puede estar compuesto de bonos emitidos por los diferentes gobiernos nacionales, tanto locales como extranjeros. Entonces, con base en eso, yo quisiera preguntarle a David, que tiene valores Bancolombia, ¿qué tipo de ETFs con exposición a renta variable o renta fija tenemos en este momento listados en la bolsa? Y si después dará algunos ejemplos de cuáles son los más atractivos, por lo menos los que los inversionistas hoy en día están invirtiendo. Sí, súper. Y también lo montabas, lo mostrabas al inicio de la presentación. Realmente el crecimiento en términos de oferta en el mercado global colombiano ha habido crecido significativamente. Hoy en día, pues nosotros podemos tener ETF de todos los sabores y colores, podríamos decirlo de esa manera, para que el inversionista pueda construir un portafolio estructural en el mercado internacional, accediendo a diferentes sectores, mercados, tendencias incluso, y poder construir ese portafolio. O si efectivamente también queremos implementar estrategias individuales en donde se tenga un alto nivel de convicción, también se pueden implementar. Y en ese sentido, pues, como lo mencionaba, tenemos ETF de renta fija y de renta variable. En renta fija, pues, particularmente tiene una gama enfocada principalmente en bonos corporativos y soberanos en Estados Unidos. Es decir, que puedo acceder a comprar un tesoro en Estados Unidos o una canasta de tesoros en Estados Unidos en diferentes plazos al vencimiento. O también puedo comprar los bonos corporativos en Estados Unidos denominados de alta calidad crediticia o investment rate, como se conocen, o de alto rendimiento, que es incorporar un poco más de riesgo a la renta fija en la que estoy invirtiendo. Adicionalmente a eso, en la renta fija, también podemos comprar bonos de mercados emergentes, bien sean de países, que se llaman los soberanos, o finalmente corporativos, accediendo a esa canasta de empresas en mercados emergentes. Y finalmente, pues, en renta variable, pues, la gama es muchísimo más amplia, ¿verdad? Ahí también podemos acceder a diferentes economías y países como Estados Unidos, Europa, incluso también está listado uno para poder acceder al mercado chileno. Y en términos generales también hay una gama amplia en términos de ETF sectoriales en Estados Unidos, ETFs agregados en donde puedes invertir en la renta variable a nivel mundial o también en la renta variable de mercados emergentes. O si quieres tener un poco más de especialización, puedes tener ETF temáticos que te repliquen probablemente el comportamiento o las tendencias que actualmente se están viviendo en términos de inteligencia artificial como un ETF de automatización y robótica. Y adicionalmente a eso, si también quieres meter un componente mucho más diversificador, también puedes acceder a commodities como el oro hoy en día. Entonces, como nos damos cuenta, pues, el crecimiento ha sido significativo y sí es importante que los inversionistas empiecen a acceder a ese tipo de oportunidades de inversión. Perfecto. Entonces, pues, hemos visto, digamos, que las bondades que tienen los ETFs, como bien lo decías, pues, el inversionista de alguna manera tiene una cuenta en el exterior, lo puede hacer desde Colombia, ¿cierto? Dos, esos ETFs de alguna manera dan exposición a economías, yo podría de alguna manera invertir en una sola operación, mostrar una acción en una sola operación, en una canasta de activos de pronto de empresas que están ubicadas en Europa o empresas de Estados Unidos o empresas de Japón, digamos que diferentes sectores también, digamos, que son bien relevantes y eso de alguna manera le da más lo transparente, le da más la eficacia, digamos, a los inversionistas. Ya teniendo un poco, digamos, que eso tiene que entrar a dar los diferentes tipos de ETFs que tenemos, renta fría y renta variable, y algunos ejemplos que tenemos, yo quisiera preguntarle a Camilo un poco sobre las estrategias que se pueden hacer con ETFs. Entonces, David nos comentaba, por ejemplo, que existían algunos ETFs que tienen exposición a bonos de, por ejemplo, soberanos de Estados Unidos o a bonos soberanos de países emergentes, y uno con base en eso, pues, de alguna manera puede tener alguna estrategia particular y en algunos momentos de mercado podrá ser más atractivo comprarlos o no comprarlos. Y al mismo tiempo, pues, tenemos una gama de ETFs de renta variable que tiene exposición, por ejemplo, a Alessandra Pusquini, entonces, pero hablábamos hace un momento, o a diferentes, digamos, que economías, que estrategias, y desde tu experiencia, qué estrategias se pueden realizar con este tipo de ETFs y en qué momento puede ser atractivo invertir en ese tipo de ETFs. Perfecto. Creo que también distinguiría el tipo de estrategias que se pueden hacer con ETFs en dos. La primera la mencionaba Juan, de hecho, con los ETFs que estaban disponibles en este momento en la OCE a Valores de Colombia a través del mercado global colombiano, uno puede construir un portafolio estructural, balanceado, diversificado, con exposición en renta variable a mercados emergentes, específicamente a China, a Japón, a los Estados Unidos, a diferentes sectores de Estados Unidos, y complementarlo con una exposición a activos de menor volatilidad o variabilidad en su precio, como lo pueden ser los activos de renta fina. Y dentro del espectro de renta fina, pues, exponerse a bonos de gobierno de los Estados Unidos, bonos de gobiernos de mercados emergentes, bonos corporativos de alto riesgo, de bajo riesgo, y con esa amplia gama uno ya tiene herramientas suficientes para construir un portafolio de largo plazo, otra vez, que puede ser estructural y que se puede ir rebalanceando con cierta periodicidad y que puede ser más adecuado, tal vez, para inversionistas que tengan un horizonte de inversión prolongado. Esa sería la primera aproximación. La segunda aproximación sería un estilo de inversión un poco más táctico que para lo que es más adecuado los vehículos de alta volatilidad o los vehículos que tienen un movimiento en su precio más rápido en el tiempo. Y para eso consideramos que son más adecuados los ETFs de renta variable, los de acciones. Entonces, los inversionistas con un perfil de riesgo un poco más alto quieren capturar rentabilidades de corto plazo en periodos de tiempo reducido, aprovechando cómo se mueven los precios de su mercado. Entonces, comprar en cuestión de algunas pocas días o semanas, los ETFs de tecnología de los Estados Unidos que mueven bastante rápido, o el de oro o el de inteligencia artificial, y especular en el corto plazo con una porción del portafolio, con el agregado del portafolio, dependiendo del perfil de riesgo del inversionista, para aprovechar esos movimientos que otorga el mercado. Para eso es muy importante entender el entorno que está trabajando el mercado, el entorno que está trabajando el activo, y tener una gestión mucho más granular, si se quiere, las decisiones de inversión. No como en el primer caso que comentaba, de tener un portafolio estructural de la economía. Perfecto, Camilo, muchas gracias. De hecho, parte de las cifras que veíamos al inicio, aproximadamente el 55% de los volúmenes que hemos canalizado a través de la bolsa del mercado global colombiano han sido a través de ETFs, y ha habido uno particularmente que ha sido muy atractivo, que es el que se llama el IB01, el ticket IB01, que particularmente es un ETF que tiene exposición a bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo. De alguna manera, el hecho de tener exposición a bonos de corto plazo de Estados Unidos genera que la volatilidad como tal de ese instrumento de alguna manera sea bastante baja y pueda generar algunas estrategias de correla, supongo el dólar. No sé si alguno de ustedes de pronto en sus entidades ha visto, digamos, que cómo han utilizado como estrategia ese vehículo, ese ITF, para generar, digamos, que rentabilidad en su inversión. Estamos viendo en las cifras que aproximadamente un poco más del 20% de los clubos se han canalizado a través de ese instrumento. No sé quién de pronto conoce un poco sobre ese instrumento del IB01. Gracias, Nicolás. ¿Qué te ofrecen los tesoros en Estados Unidos de muy corto plazo? Que usualmente es una tasa de interés muy baja. Pero también está el componente del tipo de cambio que finalmente lo vas a capturar con la volatilidad del día a día. De manera tal que, pues, cuando uno mira una gráfica, pues, se comporta muy similar a cómo se comporta hoy en día el dólar. Y los inversionistas, obviamente, teniendo en cuenta, pues, digamos, las grandes campañas que hacemos en las comisionistas de bolsa para que los inversionistas internacionalicen las inversiones, pues, ven en este ITF esa oportunidad estructural de tener dólares en el largo plazo. Y, ¿por qué no? Como lo mencionaba, cambió en algún momento para también hacer estrategias tácticas de compra y venta de dólares de una manera muy sencilla. Y hemos visto un poco ese apetito como se ha visto reflejado hoy en día en nuestros clientes. Perfecto. Y ahí, digamos, que pones un tema sobre la mesa importante en el mercado global colombiano y la exposición, de alguna manera, a la tasa de cambio. Recordemos, y para los que nos están escuchando, invertir en activos de mercado global colombiano, a pesar que los estoy negociando acá en Colombia, en pesos colombianos, pues, el activo está listado en el extranjero. De alguna manera, la exposición o la inversión está atada a dos variables. El movimiento del precio del activo y, dos, el movimiento de la tasa de cambio. Son los dos componentes que uno tiene que tener en cuenta a la hora de invertir. Entonces, ya con esto cubrimos en esta ABC lo que son las acciones, lo que son los ETFs. Y ahora yo quisiera hablar un poco, en este caso, con Caterin desde Corredores. Hemos visto que los fondos de inversión colectiva acá en Colombia ha sido también una opción de inversión bien interesante. Y ahí, digamos, que fondos de inversión colectiva que tienen, digamos que, por dentro, también inversiones en activos de renta fijo, renta variable. Y son un vehículo muy similar a los ETFs. No son lo mismo, tienen sus diferencias. Pero quisiera preguntarte un poco, en este sentido, qué oportunidades y estrategias ves en la conformación de FIX utilizando valores de mercado global colombiano, utilizando, digamos, acciones o ETFs de mercado global colombiano. Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que ahorita hablábamos un poco de que los ETFs, pues, son fondos de inversión, ¿cierto? Cuando hablamos de que los fondos de inversión locales, pues, puedan diseñar estrategias a través del mercado global colombiano, también, lo que estamos diciendo es que un poco estos expertos que administran estos fondos a nivel local, seguramente tienen, por el día a día, el conocimiento de los activos, pues, una capacidad mucho más amplia de escoger estratégicamente cuáles de estos ETFs o cuáles de estos activos, pues, resultan más atractivos en un momento específico. Y en esa medida, y teniendo en cuenta que ya ahorita lo mencionamos y seguramente más adelante que hablemos de pronto de las ventajas de este tipo de activos, lo hablaremos más ampliamente, pero los activos del mercado global colombiano o los ETFs del mercado global colombiano, pues, ofrecen una facilidad de acceder de forma muy sencilla a esos diferentes tipos de activos. Así que, desde un fondo de inversión colectiva, seguramente acá en Colombia, pues, está revisando la posibilidad o el fácil acceso que generan este tipo de activos de poder estructurar portafolios de inversión en dólares diversificados sin tener que, pues, abrir una cuenta a nivel internacional, contratar un custodio a nivel internacional que resulta muy costoso, sino que pueda hacerlo a través de la Bolsa de Valores de Colombia de una forma muy sencilla. Y precisamente aprovechando, pues, ese conocimiento y experiencia que resultan teniendo, pues, estos administradores de portafolio, y en esa medida también los inversionistas, pues, en Colombia podrán acceder de una forma también muy fácil y poner en manos de los expertos, pues, en estos temas el desarrollo de esas estrategias de inversión más apropiadas. Así que, sin duda, seguramente en un futuro, pues, veremos, pues, un mayor protagonismo de estos activos del mercado global colombiano también en los fondos de inversión de las diferentes comisionistas de bolsa. Perfecto, Catherine, muchas gracias. Y también yo creo que con Juan Carlos, desde Acciones y Valores, ¿cómo ves este tema de los FICS y la relación que pueden tener con mercado global colombiano? Hola, bueno, lo primero es y yo me volvería un poco en la historia y es por qué nacieron los fondos de inversión en Colombia y realmente lo que los fondos de inversión en Colombia buscaban era darle acceso a los inversionistas colombianos con unas particularidades en temas de montos, una administración especializada, unos costos más bajos a la hora de acceder, pero que cuando hoy día los administradores de fondos de inversión tienen la oportunidad de acceder a títulos o activos del mercado global colombiano están logrando optimizar sus carteras, mitigar los riesgos, digamos, los riesgos que se pueden presentar a nivel local, pero también adaptar los diferentes fondos a las necesidades que tiene el colombiano o el mercado colombiano. Realmente, en temas conductuales y de comportamiento, el inversionista colombiano tiene unas particularidades y ahí es donde las diferentes firmas comisionistas hemos utilizado estas herramientas para adaptar estas herramientas a nuestros fondos y realmente generarle un valor a los inversionistas que acceden a ellos. perfecto, muchas gracias. Quería seguir al último capítulo que era un poco las perspectivas, sin embargo, queremos profundizar un poco más nuevamente sobre el tema del mercado de acciones para que los que nos están escuchando puedan de alguna manera entender un poco más de los conceptos que nos están haciendo bastantes preguntas. Entonces, quisiera nuevamente hablar contigo, Carlos, si nos puedes volver a comentar sobre el concepto del mercado de acciones. ¿Qué son las acciones? ¿Qué derechos cumplen las acciones a los inversionistas? ¿Por qué es importante invertir en acciones? Nicolás, bueno, básicamente la importancia de las acciones para los inversionistas es poder, vamos a tener una participación dentro de estas compañías y básicamente convertirse en un socio de las empresas pues cada vez que yo compro una acción simplemente estoy accediendo al capital de la compañía y en ese sentido me estoy convirtiendo en una especie de socio, estoy apostándole un poco a ese desarrollo, a ese desempeño que va a tener la compañía hacia el futuro y por ende pues yo voy a acompañar de cierta forma esos resultados con inversión donde obviamente pues un buen desempeño tanto del sector de la economía que yo estoy invirtiendo o de la misma compañía pues se va a ver traducido en una valorización de la acción que por ende pues me va a traer un retorno a mí positivo. Adicionalmente pues si estos escenarios también se cumplen pues seguramente el crecimiento en las utilidades que tengan esas compañías yo lo voy a ver reflejado también desde el punto de vista de una posible mayor repartición de dividendos lo cual va a sumar también a mi rentabilidad total y a la rentabilidad total de la inversión de las personas. Y por último pues mencionar un poco que fuera de esto de este objetivo de tener digamos que algunos retornos adicionales yo también tengo unos derechos políticos digamos para para mis inversiones donde básicamente pues puedo una inversiones ordinarias de las compañías tener la posibilidad digamos de asistir a las asambleas de accionistas y tener digamos que un voto en las decisiones que se tomen allí. Esos son digamos que los tres grandes factores digamos que recoge la importancia de poder invertir en las acciones y que yo como inversionista me puedo ver beneficiado a partir de ellos. Perfecto. Carlos y David nuevamente desde desde el foco del mercado accionario ya Carlos nos comentó un poco un poco la definición y las bondades que puede tener y un poco para qué sirven las acciones desde tu experiencia para el mercado global colombiano particularmente cómo las personas que nos están escuchando en este momento pueden generar beneficios o qué deben tener en cuenta a la hora de invertir en acciones. Bien digamos que pues como lo habían mencionado en otras en otras oportunidades a la hora de invertir en acciones pues es muy importante también tener en cuenta cuál es el perfil inversionista que yo tengo ¿cierto? Efectivamente si mi horizonte temporal es a muy largo plazo mi perfil de riesgo cuál es para empezar a definir definitivamente en qué tipo de acciones puedo llegar a invertir y en ese sentido empezar a encontrar oportunidades bien sea por tendencias o bien sean por sectores que puedan ser atractivos dado el comportamiento de la economía y empezar a tener ese tipo de como decimos en algunos momentos apuestas a ese tipo de acciones y beneficiarse obviamente de las bondades que también mencionaba Carlos en términos de valorización del precio y rentabilidad por dividendo eso digamos es en términos de lo más importante claramente pues invertir en acciones pues tiene un componente de volatilidad y ese componente de volatilidad debe tenerse en cuenta o debe tener en cuenta el inversionista dentro de su proceso de inversión muchas veces también mencionamos que dentro de la volatilidad también hay que tener calma en términos de esa volatilidad si realmente la tesis de inversión y el análisis económico que se hace sobre la compañía y el análisis fundamental pues probablemente en el largo plazo pueda beneficiarse de esos retornos que hemos mencionado en términos de precio y dividiendo perfecto y para terminar Camilo veíamos al principio que en mercado global colombiano teníamos pues obtenemos una oferta de acciones bien interesante tenemos digamos cada opción de invertir en las empresas más importantes de los mercados internacionales veíamos ejemplos como acciones de Apple Microsoft Pfizer Bank of America digamos que acciones de diferentes sectores que son bien relevantes desde tu experiencia y para un inversionista que quiere empezar a invertir en esto ¿qué elementos debe tener en cuenta a la hora de escoger si comprar a Apple o si comprar Bank of America o si comprar un sector o el otro ¿qué elementos debe tener en cuenta a la hora de escoger o invertir en acciones? Perfecto Nicolás gracias yo creo que hay varios factores que uno debería considerar pero los principales yo creo que están asociados a la actividad económica propia en las que esa empresa se está desempeñando es lo principal ¿no? Apple sector tecnológico Ford Amazon están más volcadas al sector de consumo todas estas empresas que están en el mercado global colombiano City Bank of America JP Morgan sector financiero Nubank también eso es importante porque la naturaleza de la industria en la que estén desempeñadas esas compañías también dictan un poco el potencial de valorización que tienen y el riesgo que está asociado en esa inversión ¿no? que ya tienen sus productos claros que tienen su base de clientes claras también sus modelos de negocio bien establecidos la volatilidad o el riesgo que uno pone a disposición en su portafolio puede llegar a ser inferior a una industria o una compañía que está empezando a desarrollar nuevas tecnologías nuevos productos y que implican que el futuro es un poco más incierto precisamente en esa en esa línea de negocio entonces si uno es un inversionista más conservador que no quiere arriesgar tanto debería volcarse al primer grupo si es un poco un inversionista de un perfil de riesgo un poco más alto con un horizonte también de inversión más amplio podría volcarse hacia las del segundo grupo hacia un crecimiento más incierto pero potencialmente más agresivo ese sería como el primer componente en la industria en la que se desempeñan y también el entorno económico que esté presente a la hora de tomar una decisión de inversión eso es súper momenta relevante y como tercer factor también mencionaría el tema que ya hemos conversado que es de los dividendos hay unas compañías que entregan dividendos y otras que no hay unas compañías que generan retorno solamente vía valorización de su precio en el caso del mercado global colombiano ni Uber ni Berkshire Hardaway ni Nubank entregan dividendos si mal no recuerdo el resto sí y eso es importante considerarlo porque los dividendos como ya se ha comentado son un componente del retorno pero también son un componente de situaciones tributarias o eventos tributarios a la hora de la gestión del portafolio entonces lo resumiría en esos tres perfecto muchas gracias Camilo entonces pues hemos cubierto un poco los diferentes términos de lo que es el mercado de acciones los ETFs parte de lo que son los fondos de inversión colectiva yo quisiera terminar esta parte con un poco las perspectivas económicas que vemos para los valores internacionales que tenemos en el segmento del mercado global colombiano cómo están digamos que la situación actual la coyuntura actual en los mercados internacionales y qué tan atractivo podría ser para un inversionista en este momento comprar acciones de Estados Unidos o ETFs de diferentes digamos que regiones entonces esta pregunta se la empecemos con Carlos desde Global cómo ves tú que luce el panorama de inversión en este tipo de instrumentos para durante este año 2024 si quieres digamos que posterior bueno digamos que yo empezaré un poco hablando un poquito sobre lo que eran de pronto las expectativas desde 2024 y en general pues era un año donde esperábamos que a nivel global tuviéramos un descenso en términos de inflación de tipos de interés incluso que el crecimiento económico se desacelerara un poco de pronto no en todas y por ejemplo tomando el tema de Estados Unidos a inicios de año pues esperaban en general varios recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal para este año lo cual hasta el momento pues no ha sucedido y ya digamos que todas esas expectativas se han venido trasladando que se den para finales del año entonces pues recogiendo un poco toda la información que hemos hablado acá pues creo que este tipo de activos y este mercado global pues nos está ofreciendo la posibilidad de incluso prepararnos digamos para esos escenarios entonces en un escenario donde pues la expectativa es que de pronto este segundo semestre podamos tener digamos que recortes de tipos de interés ya vimos que en Europa ya este mes empezó el Banco Central Europeo a hacer esos recortes pues yo voy a tener digamos que el acceso a ETFs que me dan la posibilidad a través de la renta fija de ciertos lugares a nivel global o de ciertos tipos de bonos beneficiarme digamos de esos movimientos adicionalmente ha sido un año donde también el dólar se ha mantenido pues relativamente fuerte y como lo mencionamos también en alguna pregunta anterior pues tengo la posibilidad de tener exposición a ese dólar a través de un ETF y sobre todo en Estados Unidos pues hemos visto que lo que ha liderado digamos las valorizaciones ha sido también el sector tecnológico y también tengo la oportunidad de participar a través de ese sector entonces recogiendo todo esto es una oportunidad muy atractiva para que los inversionistas pues aprovechen digamos que esas macro tendencias incluso que puedan existir en algún momento y poder diversificar de mejor forma los portafolios y participar digamos de esas valorizaciones que se dan en otros mercados y en otros activos perfecto Carlos muchas gracias y vuelvo con Camilo digamos que en este mismo sentido en las perspectivas económicas tú como estás viendo el panorama es de tu lado y si de pronto ves algunos activos particulares que en este momento sean más atractivos que otros por X o Y motivo si nos puedes contar sobre eso claro perfecto sería muy específico mencionando que tenemos una buena perspectiva para digamos la amplia gama de activos que están disponibles en el mercado global colombiano para lo que resta de este año puede que el 2025 sea un poquito más incierto pero para lo que resta de este año vemos unas buenas perspectivas desde el lado del mercado de acciones o de renta variable de economía global si bien ha presentado ciertos indicios de desaceleración permanece con un crecimiento bastante sólido sobre todo en los Estados Unidos y eso es un ambiente que le da el respaldo a esos tipos de activos de riesgo como son las acciones ese es un componente importante y el otro componente relevante para nuestra estrategia y las sugerencias de inversión que hacemos a nuestros clientes en el mercado global colombiano es algo que en la jerga de nuestra industria denominamos como condiciones financieras y las condiciones financieras en este momento en el sistema están volcando a ser aptas o adecuadas para la inversión en activos de riesgo y un indicio de eso es lo que comentaba Carlos y es la tendencia del descenso en las tasas de interés que ya empezó en Europa ya empezó en Canadá y probablemente va a empezar en Estados Unidos hacia final de año hay otros componentes que van en línea con esa tendencia más allá de la tasa de interés pero en general ese ambiente de crecimiento relativamente sólido con condiciones financieras buenas dan un buen respaldo para que las compañías tengan unos resultados corporativos sólidos también y así la valorización de sus acciones pueda ser positivo lo que resta del año hay un pero y es que pues las acciones en particular en Estados Unidos han subido mucho nosotros en general creemos que lo pueden seguir haciendo durante algunos trimestres y en el margen preferimos los activos asociados a la economía de los Estados Unidos que otros países ya sean emergentes o de economías desarrolladas como puede ser Europa o Japón entonces la exposición a Estados Unidos a través de el Están la PUS 500 del Nasdaq o de los sectoriales que hay disponibles en el mercado global colombiano el tecnológico el mismo de energía también puede ser interesante en este contexto y muy concretamente para concluir en una tendencia también de descenso en las tasas de interés los activos de renta fija pueden tener un desempeño también favorable sobre todo si se especializan en bonos que no son tan de corto plazo más de un plazo medio o largo pero en realidad preferimos los activos de renta variable en este contexto que los de renta fija perfecto muchas gracias entonces aquí me están escribiendo algunas preguntas que están saliendo por redes sociales y de pronto pues podamos escoger dos y poderlas responder una de ellas tiene que ver nuevamente con mercado colombiano los beneficios de pronto si cada uno muy brevemente si les si les pidieran escoger dos beneficios que tienen para ustedes invertir en mercado colombiano pues son los dos beneficios o las dos características que ustedes ven que son bien importantes para un inversionista escoger invertir en mercado colombiano versus por ejemplo no sé invertir afuera a través de un broker internacional o abrir una cuenta en el exterior cuáles creen que son los dos los dos beneficios principales si quieres desde por el lado ya hola hola bueno para mí lo primero invertir por medio mercado global colombiano es invertir a través de la bolsa de valores de colombia que digamos que garantiza una transparencia pero también está garantizando que estamos vigilados y regulados por la superintendencia financiera de colombia entonces en temas de seguridad siento que el inversionista va a estar respaldado el consumidor financiero va a tener una super que va a estar apoyando la frente a cualquier situación adversa que se pueda presentar y por el otro lado cuando invertimos en mercado global colombiano estamos volviéndonos accionistas como lo decía antes nos estamos volviendo accionistas de las acciones en las que estamos invirtiendo son títulos de participación reales y eso está garantizando que nosotros estamos llevando o canalizando nuestras inversiones a las empresas donde queremos invertir yo le agregaría la facilidad realmente poder acceder a todos tipos de inversiones que hemos hablado en otros mercados en otros países en otras regiones simplemente con la facilidad de tener una cuenta a través de una firma comisionista aquí en Colombia y sin llevar a cabo procesos de tipo cambiario de divisas etcétera creo que es digamos la principal facilidad de lo que yo rescataría del mercado bueno adicionalmente me parece supremamente importante decir que muchas veces a través de brokers nacionales los montos que se requieren para invertir son muy altos el mercado global colombiano realmente brinda la facilidad de acceder pues con montos de recursos muy pequeños eso significa que a través del mercado global pues y con los instrumentos que tenemos realmente se está democratizando muy muy fuertemente el acceso a inversiones en activos internacionales pues para cualquier tipo de inversionista no solo para inversionistas pues con la capacidad de inversión muy grande que usualmente pues se les dificulta en el caso de montos de inversión más más pequeños y lo otro que diría teniendo en cuenta que son dos beneficios más que un beneficio es hemos hablado de la renta fija de las acciones pero incluso a través del mercado global colombiano podemos acceder a activos como el oro o sea hoy pues y vivimos en Colombia comprarse oro en una prendería puede que nos resulte siendo la mejor opción mientras que a través del mercado global colombiano con toda la seguridad que representa podemos acceder a un tipo de activo como este entonces también tenemos una diversificación no solo renta fija renta variable o acciones sino a otro tipo de activos muy interesantes que seguramente si ustedes pues los que nos están escuchando después de esta de esta charla quedan interesados podrán consultar a través de de las diferentes firmas comisionistas y verán que la gama de opciones de inversión que tenemos realmente resulta muy amplia bueno creo que han mencionado casi todas pero yo resaltaría una que me parece muy importante para para el inversionista como lo mencionabas ya bien y es que al final usted va a poder recibir una asesoría y un acompañamiento del intermediario local y lo va a poder hacer en español entonces yo creo que en general en nuestro mercado incluso el mismo idioma es una barrera para que los inversionistas tomen la decisión de invertir internacionalmente entonces creo que esa posibilidad que se está planteando actualmente con el mercado global colombiano rompe esa barrera y también le facilita la posibilidad de que el inversionista pueda hablar con alguien con un asesor local que le pueda explicar qué es lo que está sucediendo y cuáles son los beneficios y los riesgos de esa inversión para mí un componente muy importante incluso central y de hecho lo mencionó David al principio del panel es el aspecto tributario digamos ya a la hora de comparar una inversión a través del mercado global colombiano con una inversión en un broker internacional acá tenemos una situación en Colombia en particular pero muy ventajosa que la utilidad en la compra y venta de las acciones que están inscritas en la bolsa de valores de Colombia son exentos de impuesto de renta eso no es común inclusive en países de la región y poder tener acceso a una utilidad importante que uno pueda generar en un ETF del stand on post 500 o el sector tecnológico de los Estados Unidos o cualquiera que esté disponible en ese canal que sea exento de renta es un beneficio tremendo en un broker en una cuenta internacional puede ser más difuso las condiciones tributarias que uno pueda tener que declarar acá en Colombia entonces ese punto me parece supremamente importante y tal vez el segundo el que acaba de comentar David también el acompañamiento que uno puede dar desde los intermediarios financieros hacia el cliente final en este momento a través del mercado global colombiano es bastante amplio lo cual no está presente en un broker internacional para un inversionista extranjero fuera de Estados Unidos y sonó buenísimo yo creo que concluyendo para todos los que están viéndonos si lo quisiéramos resumir beneficios de invertir en mercado global colombiano uno seguridad la seguridad de poderlo hacer a través de la bolsa a través de las entidades reguladas de no tener miedo y con esta abriendo una cuenta con algún broker que de pronto se va a desaparecer o no sabe realmente dónde están custodiadas digamos su inversión dos el acceso el acceso local los montos son los montos pues bajos frente a un requerimiento de montos que uno puede tener en el exterior eso pues genera que sea un fácil acceso para el retail de alguna manera las plataformas de trading acá en Colombia se ponen a disposición de los inversionistas para poder invertir la diversificación lo hablábamos como conclusión yo desde Colombia poder acceder a invertir a diferentes activos a nivel internacional desde acciones de empresas en Estados Unidos de Europa commodities como el oro títulos de renta fija entonces de alguna manera la diversificación y la facilidad para yo poder diversificar es muy bien 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 importante temas lo decíamos desde el frente cambiario y tributario también tienen beneficios bien importantes para el inversionista el tratamiento que se puede tener de las inversiones localmente de hecho pueden superar de alguna manera si yo lo hiciera directamente en el exterior entonces digamos que con todo esto digamos que se reúnen y vemos digamos bondades y beneficios que tenemos en el mercado global colombiano yo quisiera terminar el panel con unas cifras que estaba revisando hace un momento y es el rol que ha tenido las personas naturales en el mercado de renta aurel acá en Colombia en 2024 llevamos 3 billones de pesos negociados de personas naturales ya está alcanzando una participación de mercado del 16% un poco más dentro de toda digamos que la torta de inversionistas que se están negociando acá en Colombia y es el segundo más relevante después de los extranjeros es decir están invirtiendo más personas naturales que las mismas empresas del sector real o fondos de pensiones o fondos es el segundo inversionista más relevante en este momento en el mercado accionario y hemos canalizado más de 310 mil operaciones entonces digamos que cada vez más estamos viendo que la persona natural está interesando invertir en la bolsa y tanto las empresas del mercado local colombiano en nuestro segmento local tanto el mercado global colombiano se vuelve una opción de inversión yo quisiera terminar preguntándoles muy brevemente cómo se está trabajando desde sus entidades en atraer mayor número de personas naturales al mercado accionario si quieres contigo listo bueno varias formas yo diría desde la vivienda corredores primero pues nosotros mantenemos programas de educación financiera constantes la vivienda corredores tiene una plataforma de información sobre economías activos financieros abierta visión la vivienda punto con cualquier inversionista puede ingresar se puede suscribir y acceder a información hablamos mucho de que la información resulta muy importante a la hora de tomar decisiones escoger el activo más apropiado entonces desde la vivienda corredores pues tenemos esa facilidad y adicionalmente lo mencionabas ahorita nosotros tenemos una plataforma home broker de muy fácil acceso seguimos trabajando continuamente por mejorarla hacerla más simple sencilla pero permite pues que cualquier tipo de inversionista pueda acceder a todos estos activos de los que acabamos de hablar bueno nosotros desde Global Securities también hemos abierto espacios de educación financiera y sobre todo acompañamiento a los inversionistas donde pues básicamente les ofrecemos y le ponemos toda la información referente digamos a los distintos activos para que tengan pues la posibilidad de tomar decisiones informadas que adicionalmente pues complementen toda la información respecto digamos al mercado local pero adicionalmente pues haciendo haciéndole seguimiento digamos a algunos de estos emisores y para poder digamos que ofrecerles esas oportunidades y que empiecen digamos también a incorporarlas en sus portafolios entonces creo que principalmente es un tema de educación financiera y acompañamiento a los inversionistas gracias bueno desde acciones y valores hemos trabajado en varios frentes el primero y creo que está más que claro que la educación financiera es fundamental para que los inversionistas puedan tomar mejores decisiones de inversión y para eso hemos trabajado herramientas digitales hemos generado alianzas con diferentes emisores administradores de fondos de afuera donde hemos creado espacios para que ellos mismos tengan contacto directo con los inversionistas y puedan llevar de manera directa toda la información al mercado y a los clientes y que de esta manera el inversionista pueda tomar mejores decisiones de inversión por otro lado nosotros lanzamos una aplicación se llama tri a través de esta aplicación logramos simplificar el proceso de inversión y de creación de cuenta de una persona en donde hoy descarga uno la aplicación y en 5 minutos tiene una cuenta abierta y abierta para invertir en acciones colombianas acciones del mercado global colombiano y claramente pues esto simplifica la experiencia facilita también todo el proceso de inversión y por medio del equipo de estrategia de inversiones de investigaciones económicas complementamos con todo el tema de información y acceso a ella para que el inversionista pueda con eso del mejor en que está invirtiendo y claramente que tenga todas las herramientas a la mano para tomar sus decisiones bueno bien desde valores bancolombia también se ha venido haciendo muchos esfuerzos los los enmarcaría digamos en tres el primero es también el tema de educación financiera para no ser repetitivo probablemente hemos querido atacar dos temas particularmente el primero es romper el mito que realmente las inversiones son para personas que tienen muchísimos recursos o para personas que realmente son expertas realmente estamos trabajando realmente romper con esos mitos y adicionalmente pues entregar información de mercado y de explicación en términos en términos financieros que en muchas oportunidades tendemos a ser demasiado técnico cierto entonces para eso pues tenemos un canal en telegram que se llaman los que invierten y a partir de ese canal le estamos dando todas las herramientas al inversionista para que realmente pues tenga toda la educación financiera del caso en segunda instancia creo que es la estrategia que nos ha servido mucho más para atraer más personas naturales es que a través de nuestra plataforma de e-trading se han venido bajando los montos de negociación y los montos de comisión particularmente desde el mes de abril hemos venido implementando una estrategia por tiempo limitado pero para que los inversionistas realmente puedan acceder con menores montos con menores costos y exploren realmente lo que es el mercado accionario colombiano y también el mercado global colombiano y por último pues destacaría pues también el tema de la digitalización de las cuentas y hoy nuestros clientes hoy en día les estamos ofreciendo la posibilidad de que puedan abrir 100% su cuenta en valores Bancolombia de manera digital y que puedan operar inmediatamente a través de nuestra plataforma de e-trading no solamente a través de la página web sino a través de una aplicación en donde pueden ver el comportamiento de todos los mercados en tiempo real a través de los dispositivos móviles primero pues suscribo con todo lo que ya han comentado respecto a la educación financiera definitivamente es lo más importante explicarle a los clientes a través de los diferentes mecanismos qué es el mercado global colombiano cómo funcionan los activos que operan bajo este mismo cuáles son las calidades y cualidades que tienen pero desde que el Corpo Capital lo que hemos hecho además de ese esfuerzo de educación financiera ha sido un esfuerzo de promoción del espacio a través de diferentes mecanismos reuniones directas con clientes comités webinars presentaciones en acá en Bogotá en las diferentes ciudades donde tenemos presencia para que el espacio permee en el imaginario del inversionista colombiano y para eso se requiere pues un esfuerzo constante de meses inclusive de años para que tengan presente que este espacio existe y que lo consideren a la hora de destinar algo de su capital al mercado global colombiano en su proceso de inversión ese diría que es pues el esfuerzo principal donde nos hemos centrado ya llevamos un par de años en ese esfuerzo y lo seguiremos haciendo en el futuro cercano perfecto bueno no muchas gracias yo creo que para los que nos están escuchando es muy importante para la persona natural el acceso la facilidad de acceder y creo que pues vamos trabajando en esa línea el acceso uno en que el proceso sea un proceso simplificado que es un proceso ágil para que yo pueda realmente inscribirme dentro de la firma y poder invertir dos el tema del costo el costo de acceso pues se vuelve también una barrera de entrada muchas veces en la medida que como se ha venido viendo en los últimos años en la medida que ese costo de acceso cada vez venga vaya vaya reduciéndose eso va a atraer mucho más a los inversionistas de hecho personas naturales de bajos montos y claramente el tema de educación financiera muchas veces los inversionistas no saben en qué invertir necesitan a alguien que los apoye que los guíe en el proceso o si invierten pues muchas veces no saben cuándo vender entonces la guía la educación financiera se vuelve digamos que un elemento bien bien importante y es de las firmas comisionistas de bolsa pues digamos que son parte esencial para el acceso a este tipo de inversionistas ya para dar cierre hay varias preguntas esta última la va a responder yo simplemente era están pensando en incluir más empresas en el mercado global colombiano simplemente terminar contándoles hoy les mostramos lo que hoy tiene mercado global colombiano hoy hay una digamos una oferta importante hay un poco más de 50 valores listados entre acciones y ETFs en el mercado global colombiano pero la idea es que ese número siga creciendo mucho 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 más rápido hoy en día para poder listar esos valores se necesita de un patrocinador que pueda listarlos en la bolsa valores de colombia en este momento estamos en un proceso esperando un ajuste regulatorio que muy pronto va a salir donde va a permitir que la misma bolsa valores de colombia pueda ser el patrocinador de esos valores del mercado global colombiano y es de alguna manera lo que estamos buscando es que el proceso de oferta y de listados de nuevas especies sea mucho más cotidiana y tenemos en el radar pues un grupo de acciones bien interesantes y ETFs que hoy no están y que pueden llegar veíamos ayer hoy la noticia por ejemplo de envidia que se volvió hoy la compañía con mayor capital es un bursátil a nivel global superando a Microsoft es una empresa que hoy no está en el mercado colombiano y que podría ser una potencial empresa bien atractiva viendo ahorita el precio tiene un precio más o menos de 130 dólares lo cual pues de alguna manera igual facilita el acceso a la persona de aquí entonces con base en eso primero pues agradecerles a todos por la asistencia a este panel recordándoles a los que nos están escuchando que acá pues estamos las firmas comisionistas de bolsa que hoy tenemos acceso a través de plataformas digitales para poder invertir en la bolsa de Colombia y en este primer panel hablar sobre el mercado accionario mercado global colombiano y con eso pues les doy las gracias a todos y esperamos pues volverlos a ver en una segunda ocasión durante este año les dale Mara Paula si quieres gracias no a todos ustedes muchas gracias y en especial a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros a través de YouTube y de LinkedIn en especial ofrecerles unas excusas por las fallas técnicas que tuvimos al inicio de esta grabación como pudieron darse cuenta nosotros tratamos de retomar esas preguntas que no alcanzaron a escuchar al comienzo las hizo Nicolás ya después sobre las acciones pero acá lo importante es que tengamos esta educación financiera que tengamos conocimiento sobre el mercado de capitales para poder tener ese tipo de información y tomar decisiones informadas en nuestro mercado recordarles que esta es la primera iniciativa de este tipo es el primer encuentro que hacemos en comunión pues con las sociedades comisionistas de bolsa y la bolsa de valores de Colombia entonces como sé que el principio no se escuchó muy bien me permito retomar presentando a los panelistas que hicieron parte de ese panel y también a nuestro moderador ahí ya los ven ustedes en pantalla empiezo de izquierda a derecha nos acompañó Juan Carlos Espitia gerente de soluciones de inversión de acciones y valores también nos acompañó Carlos Franco director del departamento de estrategia e investigaciones económicas de global securities nuevamente de izquierda a derecha excluyendo nuevamente las fallas técnicas Juan Carlos Espitia gerente de soluciones de inversión de acciones y valores también nos acompañó Carlos Franco director del departamento de estrategia e investigaciones económicas de global securities catherine ortiz líder de renta variable de corredores de vivienda nicolás sánchez anzola business owner de negociación de nome exchange y quien fue el moderador de este panel david antara gerente de solución de inversión de la dirección de estructuración del mercado de capitales de grupo en colombia capital y camilo andrés durán asociado de asesoría bursátil internacional de crédito capital a todos ustedes un aplauso muchísimas gracias por hacer parte de este primer encuentro que les mencionamos y que sea para muchos más a todos ustedes también muchas gracias por la paciencia los esperamos en unas próximas iniciativas que vamos a seguir haciendo en conjunto con las sociedades comisionistas de bolsa recuerden que nos pueden escribir a través de redes sociales donde estaremos resolviendo todas sus dudas entonces hasta la próxima gracias